La Organización de las Naciones Unidas honró al mandatario venezolano Hugo Chávez la tarde de este miércoles 13 de marzo a ocho días de su fallecimiento en la sala de la Asamblea General. El homenaje comenzó con un minuto de silencio por Chávez, quien murió el 5 de marzo después de una batalla de dos años contra el cáncer. Orador tras orador hablaron sobre el legado de Chávez, destacando su dedicación por elevar las condiciones de vida de los pobres. Rodolfo Reyes, embajador de Cuba ante la ONU, ofreció una intervención durante el homenaje en la que se refirió a Chávez como un luchador revolucionario honesto, lúcido y valiente. Chávez brilló en las batallas internacionales frente al imperialismo, siempre en defensa de los pobres, de los trabajadores, de nuestros pueblos. Enardecido, persuasivo, elocuente, ingenioso y emocionante, habló desde las entrañas de los pueblos, cantó nuestras alegrías y declamó nuestros versos apasionados con perenne optimismo. Cuba guardará eterna lealtad a la memoria y al legado del comandante presidente Chávez y persistirá en sus ideales de unidad de las fuerzas revolucionarias y de integración e independencia de nuestra América. Chávez es visto en Cuba como un líder irreemplazable de la región y salvador del socialismo, interpretado día y noche por los medios oficiales como un campeón de la unidad regional de la independencia y la isla. Durante sus dos años de batalla con el cáncer, Chávez tuvo cuatro operaciones en Cuba y pasó meses en tratamiento en la isla. El Universal Televisión.